A nadie le sorprendería que Amazon haya prosperado durante la pandemia, haciendo que su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, se enriquezca más que nunca, y eso que ya era bastante rico antes de que llegara la pandemia. Sin embargo, aún con un éxito de Amazon en 2020 que no tiene precedentes, a principios de 2021, Bezos fue expulsado del primer puesto en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, mientras el mundo financiero se sorprendía viendo a Elon Musk ocupar este lugar. La forma en que Elon Musk ha llegado a ser la persona con más dinero del mundo es increíble, porque podría ser el aumento más rápido en la creación de riqueza de toda la historia. En marzo de 2020, menos de un año antes de ser coronado como el más rico del mundo, Musk tenía un patrimonio neto de, sólo, 27.000 millones de dólares y acababa de llegar a la lista de Bloomberg de las 50 personas más ricas del mundo. En sólo nueve cortos meses, Musk agregó más de 165.000 millones de dólares a su patrimonio neto para reclamar el primer puesto entre los multimillonarios más ricos de todo el mundo. Para noviembre de 2020, Musk se había abierto camino entre las cinco personas más ricas del mundo, y fue entonces cuando su ascenso a la cima comenzó en serio. En un mes, Musk superó tanto al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, como a Bill Gates, de Microsoft, para convertirse en la tercera persona más rica del mundo. En diciembre de 2020, superó al magnate francés Bernard Arnault para ocupar el puesto número dos. Esto dejó a Musk sólo detrás de Jeff Bezos y Amazon, quienes aparentemente eran intocables después de un año 2020 récord gracias al crecimiento de los negocios generado por la pandemia. Pero para sorpresa del mundo financiero, Musk hizo lo imposible. A principios de enero de 2021, su patrimonio neto aumentó a 190 mil millones de dólares, casi 5 mil millones por delante de Bezos. Gracias a la subida del 50% en el precio de las acciones de Tesla, Elon Musk se ha consolidado como la persona más rica del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ascendió Elon Musk en el ranking de los multimillonarios y magnates del mundo para convertirse en la persona más rica en menos de un año? Bueno, eso podría ilustrarse mejor con la respuesta que él mismo dio a la noticia de que había alcanzado el número uno. Musk respondió a un tuit que anunciaba su ascenso al primer puesto diciendo simplemente «¡Qué extraño! Bueno, de vuelta al trabajo». De hecho, el trabajo duro ha sido la clave del impresionante éxito de Musk. Si bien puede parecer que su ascenso a la cima sucedió de la noche a la mañana, la verdad es que Musk ha estado trabajando muchísimo para llegar a este momento toda su vida, poniendo su corazón y el alma en cada proyecto que emprende. La compañía de automóviles eléctricos de Musk, Tesla, se lanzó en 2003 pero obtuvo sus primeras ganancias hace muy poquito en 2020. En 2018, estando Tesla repleto de retrasos en la producción y con el objetivo de producir 3.000 Tesla Model 3 por semana durante tres meses, Musk dijo a los periodistas que volvía a dormir en la fábrica dedicando todo su esfuerzo en hacer lo necesario para volver a encarrilar las cosas. Explicó «Me quedo en la fábrica porque no creo que mis empleados tengan que estar experimentando problemas mientras el CEO parece que está de vacaciones». Sin este tipo de enfoque intenso y ética de trabajo, Musk nunca habría sido capaz de ascender en el ranking de los más ricos del mundo. Por supuesto, un ascenso tan increíble y rápido a la cima de las personas más ricas del mundo no viene sin polémica. Musk ha sido acusado de ser cómplice de la muerte de niños trabajadores en la República Democrática del Congo, donde son obligados a trabajar en condiciones brutales para extraer cobalto, un material valioso y esencial necesario para fabricar ordenadores. Los trabajadores de Tesla también se han pronunciado en contra de la dura postura de Musk contra los sindicatos, la cual afirman que rechaza cualquier actividad a favor de los trabajadores. El trabajo duro puede ser el secreto del éxito de Musk, pero ese éxito no ha llegado sin una buena dosis de audacia y controversia. En el mundo de las finanzas hay una frase con la que todo el mundo está de acuerdo, nunca te harás realmente rico trabajando para otra persona. El espíritu empresarial es el único camino para convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Todos los multimillonarios que Musk pasó en su camino a la cima, desde Billy Gates hasta Mark Zuckerberg, Warren Buffett e incluso Jeff Bezos, llegaron donde están debido a que generaron negocios extremadamente rentables y escalables y Elon Musk no es una excepción. La innovación y el espíritu empresarial parecen estar en el ADN de Elon Musk, el cual viene de una familia sudafricana adinerada. Primero descubrió su amor por los ordenadores y la tecnología a la edad de 10 años y, después de aprender a programar por sí mismo, lanzó su carrera comercial a los 12 años cuando vendió su primer software, un juego de computadora llamado Blaster. A los 17 se mudó a Canadá para asistir a la Universidad de Queens y evitar el servicio militar obligatorio en su país de origen, Sudáfrica. Como su madre era canadiense, Musk obtuvo su ciudadanía ese mismo año, pero ya tenía la mirada puesta en el futuro. Pensó que la ciudadanía canadiense sería un trampolín hacia su objetivo final, la ciudadanía estadounidense. Tres años después, Musk cumplió su sueño y se mudó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo dos licenciaturas, en Economía y Física. Su siguiente parada fue la prestigiosa Universidad de Stanford, donde se inscribió en un programa de doctorado en Física Aplicada, pero el niño prodigio solo duraría dos días en Stanford antes de abandonar los estudios. Su llegada a California coincidió con el auge de Internet y Elon y su hermano Kimball se arriesgaron mucho dejando atrás el mundo de la educación superior y lanzando su primera empresa emergente, el directorio de ciudades en línea CIP2. La apuesta de Musk valió totalmente la pena. A través del trabajo duro y un esfuerzo incansable, construyó un negocio enormemente popular y rentable y en 1999 vendió CIP2 a Compaq por el asombroso precio de 307 millones de dólares, de los cuales más de 30 millones fueron en opciones sobre acciones. Pero en lugar de sentarse y disfrutar de su éxito, Musk mostró los primeros destellos de la perspicacia que tiene para los negocios, que más tarde lo ayudaría a ascender en la lista de las personas más ricas del mundo. Inmediatamente se puso en marcha e invirtió las ganancias de la venta de su primera empresa para financiar su próxima empresa, X.com, una plataforma de pago online que más tarde se convertiría en PayPal. 2002 fue un año excepcional para Musk. Cumplió uno de los objetivos de su vida cuando se convirtió en ciudadano estadounidense y también ganó sus primeros mil millones a los 30 años cuando vendió PayPal a eBay por 1500 millones de dólares. Pero Musk no había terminado, ni mucho menos. Finalmente tuvo el dinero para perseguir el verdadero sueño de toda su vida. Como explica él mismo en un tuit publicado en 2018 y fijado en su perfil de Twitter, aproximadamente la mitad de mi dinero está destinado a ayudar a los problemas en la Tierra y la otra mitad a ayudar a establecer una ciudad autosuficiente en Marte para garantizar la continuación de la vida de todas las especies en caso de que la Tierra sea golpeada por un meteorito como a los dinosaurios o la tercera guerra mundial suceda y nos destruyamos nosotros mismos. Pero la sinceridad del deseo de Musk de resolver los problemas del mundo puede ser, en el mejor de los casos, dudosa. El multimillonario ha sido acusado de acumular su riqueza en lugar de utilizarla para hacer un cambio realmente drástico en el mundo. Sin embargo, con ese ambicioso objetivo en mente y las ganancias de su última venta en el bolsillo, Musk lanzó dos compañías que sin duda están cambiando el mundo tal como lo conocemos y ayudarían a impulsarlo a la cima de la lista de las personas más ricas del mundo. Musk creó SpaceX en 2003 para construir naves espaciales para viajes comerciales. Pudo haber sido un sueño descabellado en ese momento, pero en 2008 ya había obtenido con éxito contratos con la NASA para suministrar carga a la Estación Espacial Internacional, llamada por sus siglas en inglés, ISS. En 2012 hizo historia cuando SpaceX lanzó el primer cohete Falcon 9 no tripulado, en una misión de reabastecimiento a la ISS, siendo la primera vez que una empresa privada enviaba una nave espacial a la Estación Espacial. Musk finalmente planeó usar SpaceX para transportar astronautas a la ISS ya que la NASA había dejado de usar su propia nave, aunque su foco siempre estuvo en el objetivo final a largo plazo de colonizar Marte. SpaceX podría ser una historia de éxito revolucionaria, pero el verdadero secreto del éxito de Musk, al menos en lo que respecta a su posición como persona más rica del mundo, es Tesla. Los fondos de la venta de PayPal también sirvieron para que Musk lanzara Tesla en 2003 y en ese momento sus ambiciones para la compañía de automóviles eléctricos parecían tan escandalosas como sus planes para colonizar Marte. Musk quería enfrentarse a los gigantes de la industria automotriz con coches eléctricos accesibles para el mercado masivo, una idea que parecía ridícula a principios de la década de 2000. Contra todo pronóstico, el titánico trabajo de Musk una vez más valió la pena y el sorprendente éxito de Tesla allanó el camino para que Musk ingresara al reino exclusivo de las personas más ricas del mundo. Para 2017 Tesla había superado a General Motors al convertirse en el fabricante de automóviles más valioso de los Estados Unidos, mientras que el automóvil deportivo totalmente eléctrico de Tesla, el Roadster, se convertía en uno de los automóviles de producción más rápida jamás fabricados. Pero las cosas realmente mejoraron en 2020 empujando a Musk al límite para convertirse en la persona más rica del mundo. El precio de las acciones de Tesla se disparó en 2020, aumentando en un asombroso 816% solo en ese año. Es decir, que si hubieras invertido 10.000 euros en Tesla a principios de 2020, hubieras acabado el año con 91.600 euros. En las primeras semanas de 2021 las acciones subieron otro 20%, lo que le dio a Musk el empujón final que necesitaba para ocupar el primer puesto en la lista de los más ricos del mundo. Actualmente Tesla está valorada en más de 1.100 millones de dólares, más que Toyota, Volkswagen, Hyundai, General Motors y Ford juntos. La ética de trabajo inigualable de Musk y su visión de futuro, así como su audacia, sin duda han jugado un papel clave en el aumento de las acciones de Tesla. Pero Musk fue ayudado en su viaje para convertirse en la persona más rica del mundo por algunos factores que estuvieron completamente fuera de su control. Por un lado, a pesar de los sorprendentes lazos con Trump a principios de su presidencia, los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos pueden haber renovado la fe en el futuro de la industria de los automóviles eléctricos en general, ya que los demócratas generalmente son vistos como más amigables con las agendas verdes y suelen promover medidas como créditos fiscales para los consumidores que compran vehículos eléctricos, entre otras cosas. Sorprendentemente, la pandemia también podría haber ayudado a Tesla y a Musk a alcanzar nuevas alturas. Según el Instituto de Estudios Políticos, las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su riqueza en la asombrosa cantidad de 1.800 millones de dólares en 2020 y solo los 651 multimillonarios locales de Estados Unidos aumentaron su riqueza en más de 1.000 millones de dólares en apenas 9 meses. 2021 también ha sido un gran año para Tesla, alcanzando una cuota de mercado de aproximadamente 2 tercios, consolidando su posición como líder en el mercado de los vehículos eléctricos de Estados Unidos. De hecho, el tercer trimestre de 2021 fue el mejor de su historia en cuanto a ingresos, con un aumento del 57% frente a 2020. Y aunque la fabricación de vehículos eléctricos es el principal motor económico Tesla, hay otros proyectos que la empresa está llevando adelante y que valen la pena mencionar. Uno de ellos es Megapack, que son instalaciones que sirven para almacenar energía. En septiembre de 2021, Tesla firmó la mayor venta de baterías Megapack de su historia. Arevona ha optado por el sistema Megapack para su planta de producción de California. Las instalaciones se podrán configurar para que sean capaces de suministrar hasta 4 horas de energía durante las horas pico del día. Como confirmación pública de que este ha sido un gran año para Tesla y su CEO, a finales de 2021 ha sido nombrado Persona del Año por Time y Financial Times. Está claro que la pandemia brindó un fuerte impulso a todos los ultraricos, pero quizás a ninguno tanto como a Jeff Bezos de Amazon. Aún así, a pesar de un año récord para Amazon en 2020, algunos eventos clave en la vida de Bezos jugaron un papel muy importante para permitir que Elon Musk lo pasara por alto y se convirtiera en la persona más rica del mundo. Bezos no solo perdió parte de su participación en Amazon en su acuerdo de divorcio, entregando el 4% de sus acciones a su ex esposa Mackenzie Scott, sino que también donó acciones por valor de más de 680 millones de dólares a través de Bezos Earth Fund en noviembre de 2020. Estas pérdidas se sumaron a una gran caída en el patrimonio neto de Bezos y podrían haber sido tan responsables de que Musk pasara a Bezos en la lista de las personas más ricas del mundo como cualquier cosa que hiciera el propio Musk. Creemos que ninguno de nosotros nos podemos hacer una idea de cómo es una vida con dinero ilimitado. ¿Cómo gasta su dinero la persona más rica del mundo? Probablemente no de la manera que esperábamos. Cuando Musk comenzó a ascender en la escala de las personas más ricas del mundo, no dudó en ir gastando parte de ese dinero que iba ganando o más bien, y como suele hacer la gente que sabe de finanzas, invertir adquiriendo más de 100 millones de dólares en bienes raíces de primera calidad en California. Por ejemplo, adquirió por sólo 17 millones de dólares una propiedad de 6.700 metros cuadrados con una biblioteca de dos pisos, un gimnasio privado, un cine en casa y una bodega de mil botellas. Sin embargo, en 2020 Musk comenzó a vender sus propiedades y les dijo a los periodistas que planeaba eventualmente no ser dueño de ninguna casa. Y no sólo de los bienes raíces planea deshacerse. En 2012 Musk firmó The Giving Pledge, una campaña filantrópica iniciada en junio de 2010 por los multimillonarios estadounidenses Warren Buffett y Bill Gates, prometiendo regalar y donar la mayor parte de su riqueza durante su vida, aunque todavía no ha cumplido. Como director de una de las compañías automotrices más innovadoras del mundo, tal vez no sea sorprendente que Musk tenga afinidad por los automóviles. Compró el auto submarino Lotus Sprite de una película de James Bond en una subasta por 920.000 dólares. También posee un Ford modelo T y un Jaguar E-Type Serie 1 Roadster, ambos a gasolina. Pero aparte del gusto por los vehículos elegantes, Musk insiste en que simplemente está demasiado ocupado para vivir un estilo de vida lujoso. Le ha dicho a los periodistas que con frecuencia trabaja 120 horas a la semana y que sólo se ha tomado un total de dos semanas libres en los 12 años transcurridos desde que fundó Tesla. Incluso pasó su cumpleaños número 48 en 2019 dentro de Tesla trabajando en logística global para la empresa. Musk definitivamente no vive como un millonario típico. Dice que disfruta de pasatiempos económicos como jugar videojuegos, escuchar música y leer y pasar tiempo con sus hijos y amigos. Pero dice que cada vez que tiene tiempo libre generalmente lo dedica a trabajar más. A través del trabajo duro y un enfoque obsesivo por sus objetivos, que promueve la concentración y aparta las distracciones, Elon Musk logró hacer lo imposible una vez más, superando al CEO de Amazon Jeff Bezos para convertirse en la persona más rica del mundo a partir de enero de 2021. En el despiadado mundo de los negocios, sólo el tiempo dirá si podrá aferrarse al primer puesto. Musk estaba en lo cierto cuando tuiteó, de vuelta al trabajo, al enterarse de que era la persona más rica del mundo. Tesla sigue siendo una empresa relativamente nueva y sólo obtuvieron sus primeras ganancias en 2020. La reciente ascensión de Musk a la cima de la lista de las personas más ricas del mundo sólo ha ejercido más presión sobre el innovador multimillonario para demostrar que Tesla puede estar a la altura de las expectativas y volverse más rentable que toda la industria automotriz junta para justificar su valor actual, que es la piedra angular del patrimonio neto de Musk. No importa si logra mantenerse en la cima o no, estamos seguros de que este hombre va a cambiar la forma en la que vive la sociedad. Esperemos que te haya gustado el vídeo, si es así nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente, nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.